pueden ser el tesoro de otra. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Changán Hunter. Siente el poder para desafiarte. Programa de información apto para todo público. FM Mundo noventa y ocho punto uno presenta Notimundo a la carta. Sesenta minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, triple W punto One Plus punto TV, canal catorce de Extreme, canal catorce de CNT, y canal catorce y quinientos catorce de Claro TV. trece horas con un minuto, muy buenas tardes, con todos, bienvenidos a este miércoles cuatro de agosto de dos mil veintiuno. En este espacio informativo de Notimundo a la carta tenemos para ustedes las noticias más destacadas generadas hasta el momento. Yo soy Carla Arcentales y los acompañaré durante los próximos sesenta minutos. Hoy dialogaremos con María del Carmen Maldonado, presidenta del consejo de la judicatura sobre la disposición de sumarios administrativos a funcionarios judiciales relacionados al sorteo de las acciones planteadas por Jorge Yunda. También estará con nosotros Natalia Almeida, ella es directora de la alianza para el emprendimiento y la innovación, y hablaremos con ella para conocer sobre la estrategia Ecuador emprendedor e innovador en cooperación con el gobierno nacional. Aquí comenzamos Notimundo a la carta. Titulares de Notimundo a la carta. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, no autorizó la prórroga para la entrega del informe de juicio político en contra de Pablo Selly. La comisión de fiscalización tiene dos días para presentar el documento. Y Santiago Guarderas afirma que su compromiso con los quiteños se mantiene y exhorta al tribunal contencioso electoral a emitir un pronunciamiento respecto a la situación política de la alcaldía de Quito. Y la CONAE exigió al presidente de la república Guillermo Lazo emitir un pronunciamiento sobre sus pedidos económicos hasta el próximo diez de agosto. La asambleísta por Pachacútic, Rosa Cerda, tendrá setenta y dos horas para contestar la queja presentada en su contra por las expresiones de Robben Bien. Y este viernes se realizará la audiencia de vinculación de seis personas al proceso penal por presunto peculado en el caso Ispol. En la información internacional, China suspende nuevamente la importación de camarón de dos empresas ecuatorianas tras detectar restos de COVID diecinueve en el empaque de productos congelados. La Organización Mundial de la Salud pide moratoria de dosis de refuerzo de vacuna anticovid diecinueve hasta finales de septiembre. Y el régimen de Nicaragua resta a candidata opositora a la vicepresidencia. Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias. Arrancamos el desarrollo de la información, la comisión de fiscalización se olvidó de notificar a la presidencia de la Asamblea Nacional sobre su decisión de pedir una prórroga de cinco días adicionales para presentar el informe sobre el juicio político en contra del excontralor subrogante Pablo Selly, quien es acusado de incumplimiento de funciones. Por unanimidad, la mesa legislativa aprobó el pasado treinta de julio, la moción del asambleísta Roberto Cuero, que planteó la extensión del plazo para esta resolución, nunca se notificó, por lo que el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, solicitó este lunes la concesión de la prórroga, pero la presidenta del parlamento, Guadalupe Iori, no la concedió. Según un comunicado, lo que procede es que la mesa remita en el plazo de dos días un informe para que el pleno emita un pronunciamiento. Al respecto, el legislador interpelante del proceso, Juan Cristóbal Lloret, se pronunció. Escuchemos aquí sus declaraciones. Bueno, es lamentable que no se haya entregado esa solicitud de prórroga conforme los plazos que están establecidos en la ley orgánica de la función legislativa. Más sin embargo, más sin embargo, esto no impide que el pleno de la Asamblea Nacional pueda llevar adelante el proceso de juicio político, en la medida en la cual se cumpla con el artículo ochenta y dos de la ley orgánica de la función legislativa. Dice, de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos en el artículo, la presidente o el presidente de comisión remitirán en plazo de dos días a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación, dice, correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión. Es decir, sí tiene que ponerse en consideración un informe al final, porque se tiene que remitir las actas de votación con respecto a ese informe. Por lo tanto, el presidente de la comisión de fiscalización tiene dos días para someter a votación ese proyecto de informe en el cual recoja las posturas de los miembros de la comisión de fiscalización. Por su parte, el presidente de la comisión de fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó que la negligencia por no notificar la prórroga para la entrega del informe del juicio político recae en la secretaría de la comisión. Escuchemos. ¿Negligente? Aquí está claramente la responsabilidad de la señorita secretaria. Negligentes son, negligentes son, ¿Sí? Los que no dan la cara y dicen quiénes tienen las rosas. Aquí vino el el contralor Selly y dijo claramente que él sabe quiénes son los que tienen las glosas. No, yo no lo sacan a Selly. Pues dijo, dijo, lo dijo Selly. Espero que lo vayan, ojalá lo saque el día de la interpelación. Yo no tengo glosas. Bruno Segovia no tiene glosas. Yo no tengo informes con responsabilidad penal. ¿Negligente es haber procesado miles de documentos y tener un informe? El país ahora va a tener un informe. Este es un informe histórico, lo que les repito, revela la existencia de una trama delictiva al interior de la Contraloría General del Estado, no sólo durante el tiempo de la gestión del señor Pablo Selly de la Torre, sino desde atrás. Los desvanecimientos de las glosas provienen desde la época de Carlos Poli con las glosas de Odebrecht, el desvanecimiento de la glosa de Galo Chiriboga, de las glosas a favor de Petrochina, y también el mecanismo de sobornos que se presenta para desvanecer las glosas, se presentó durante la firma de los contratos en el gobierno de Rafael Correa. Este juicio político no se presta para que el partido interpelante haga una bandera política de este juicio político. Este proceso de interpelación le va a permitir al país y al propio parlamento entender las transformaciones grandes que se tienen que hacer. Quien más información del ámbito legislativo, la asambleísta por Pachacútic, Rosa Cerda, tendrá setenta y dos horas para contestar la queja presentada en su contra por las expresiones emitidas en una conversación de su movimiento en Napo relacionados con el robo en bien. Así lo establece la ley orgánica de función legislativa, una vez que el consejo de administración legislativa calificó este lunes la queja que presentó el legislador Eitel Zambrano, quien pidió una sanción por las declaraciones de Cerda emitidas el pasado diecisiete de junio. En Otimundo Estelar, Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, informó que el CAL deberá resolver la sanción por la leve, por la falta de la legisladora, con base a las pruebas que aportan, y los documentos presentados, escuchemos. Por unanimidad calificó la denuncia presentada, es decir, la admitió al trámite, se ha dispuesto dentro del plazo de tres días notificar a la asambleísta denunciada, la cual dentro del marco del derecho a la defensa tiene la posibilidad de hacerlo en los próximos tres días, y luego de ello, si es que creen en este intervenir en una de las sesiones del CAL, cuando se ponga en consideración nuevamente el tema, tanto ella, cuanto el denunciante, y el CAL tendrá que, en base de las pruebas que se aporten de los documentos que ya se han presentado en algún caso del denunciante, tendrá que resolver. Lo que se denuncia es una falta leve que va en contra de la integridad de la institución, bajo ese punto de vista, si es que es procedente la denuncia, si se la encuentra de esa manera, podrá establecerse una sanción de un día a ocho días de suspensión, obviamente sin remuneración de la asambleísta CERDA, pero será el CAL que se convierte en juez en este caso, que luego de evacuar las pruebas correspondientes, tome la resolución respectiva. Y este viernes se realizará la audiencia de vinculación de seis personas al proceso penal por presunto peculado en el caso Hispol. El ilícito habría ocurrido en las operaciones financieras de inversión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, Hispol. Esto ocurre casi dos meses después de que el nueve de julio pasado, la pericia no se instaló. En el caso está procesado el empresario Jorge Chérez Niño, los ex directores de riesgos y económico financiero del Hispol, Robert Luz Uriaga, y Orlando Núquez, y los altos directivos de empresas inversoras, Carlos Carbo Cox, Luis Álvarez Villamar, y Luis Domínguez Viteri. De la acusación de la fiscalía se desprende que entre dos mil catorce y dos mil diecinueve se realizaron operaciones sin cumplir con los principios de seguridad, rentabilidad, y liquidez. Registros revelarían que Lispol invirtió a través de empresas representadas por Jorge Chérez Niño aproximadamente seiscientos noventa y tres millones de dólares. En otro tema, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Ecuador, la Conay, exigió este miércoles al presidente de la República, Guillermo Lazo, se pronuncia hasta el próximo diez de agosto sobre varias exigencias para supuestamente mitigar la crisis económica y fiscal que enfrenta el país. Escuchemos a continuación las declaraciones de Leonidas Isa, presidente de la Conay. Eso pedimos. El presidente de la república debe tomar una decisión antes del once de agosto, porque será la otra fecha donde incrementará el precio de los combustibles. No puede seguir siendo esto una bola de hierro, de nieve. Por favor, no puede seguir siendo una bola de nieve. Porque creemos que mientras más acumula, más satura la crisis, no se da tranquilidad, lógicamente la reacción social va a ser mucho más fuerte en este sentido. Por eso nosotros saludamos y vamos a coordinar en estos días para ver si las acciones vamos ya de a poco articulando de manera progresiva en unidad con los trabajadores del campo. Y sobre este mismo tema en Otimundo al día, José Villavicencio, presidente de la Unión de Trabajadores del Ecuador, explicó que el anuncio de movilizaciones para el próximo once de agosto es para solicitar al presidente de la república, Guillermo Lazo, que congele el precio de los combustibles que tienen un incremento mensual. Cada once el pueblo ecuatoriano recibe golpes al incrementar el precio de los combustibles. Al inicio nos dijeron que estábamos defendiendo a los que tenían vehículos de alta gama incrementando el precio de la gasolina super. Luego, cuando se incrementó la el extra y la ecopaís nos dijeron de que los productos de primera necesidad no se trasladaban en camiones que ocupaban diésel. Entonces, ahora nos dicen que es herencia del anterior gobierno, lo hicieron a través de un decreto. El presidente Lazo, si tiene la voluntad, a través de un decreto puede congelar por lo menos el precio de los combustibles y no mensualmente seguir golpeando a los ecuatorianos. Pero también hemos dicho el once es para exigir a la corte que se pronuncie. La corte constitucional no puede seguir actuando poniéndose los trajes de los gobiernos de turno. Son los llamados a hacer respetar los derechos humanos, hacer respetar la normativa en este país, y resulta que la la ley humanitaria se dio la audiencia del veintinueve y treinta de octubre del dos mil veinte, más de seis meses, tenía noventa días la corte para pronunciarse, y no lo ha hecho, y hoy está igualmente el tema de la lo e y entonces está jugando con la vida de los maestros, con la vida de los padres de familia, con la vida de los jóvenes que buscan mejorar las condiciones de la educación en nuestro país, y resulta que hay plata para En Otimundo Estelar, Fernando Morales, concejal de Quito, informó que este martes presentó una denuncia ante el tribunal contencioso electoral por el incumplimiento de la resolución con carácter de sentencia que ratificó el proceso de remoción de Jorge Yunda. Añadió que se solicitó al tribunal contencioso electoral que se remita todo el expediente a la Fiscalía General del Estado, esto con el objetivo de que se exija el cumplimiento inmediato de lo resuelto por el organismo electoral. Escuchemos más. Lo dijo, hemos presentado un documento que termina siendo una denuncia ante el tribunal contencioso electoral por el incumplimiento del doctor Yunda de la resolución que tiene carácter de sentencia y que ratificó el proceso de remoción del alcaldía del doctor Yunda en el momento que el consejo metropolitano resolvió lo propio y que fue de conocimiento público. No está cumpliendo con lo que manda la ley, en este momento existe una resolución con carácter de sentencia, es un fallo de obligatorio cumplimiento, no tiene una instancia de apelación adicional, por lo tanto tiene que cumplirlo, lo que ha habido aquí es la viveza criolla, alguien se ha levantado del puesto cumpliendo ciertas de ciertos documentos que tienen muchas presuntas irregularidades y otra persona se sentó y con la viveza criolla están empezando a disponer acciones cuando no tendrían todo el sustento legal para ser. En Notimundo Estelar Juan Pablo Torres, abogado defensor de Jorge Yunda, señaló que tras el fallo de la corte provincial de Pichincha, la ratificación del tribunal contencioso electoral no tiene validez porque la justicia constitucional está por encima de cualquier otra. Precisó que en materia legal al declararse la nulidad de la remoción, la medida tiene un efecto retroactivo, por lo que aseguró que Yunda nunca dejó de ser alcalde de Quito. Escuchemos. ¿Cómo quedan las cosas? El estado de las cosas es que se declaró la ilegalidad, la nulidad de la resolución C cero cuarenta y tres, que removía al alcalde Jorge Yunda de su cargo. La nulidad en derecho tiene un efecto retroactivo, es decir, nada de lo actuado a partir de la nulidad es válido. Es decir, el alcalde Jorge Yunda sigue siendo el alcalde de Quito, pues nunca dejó de serlo, porque la resolución C cero cuarenta y tres en derecho no existe. Todos los actos administrativos posteriores a la remoción de Jorge Yunda igualmente se retropa en esto quiere decir que Santiago Guarderas ya no es alcalde de Quito, sino sigue siendo vicealcalde. Lo que le decía es que a mi criterio, el doctor Guardera renunció a la a la concejalía para ser el alcalde de Quito, y al haber renunciado a la concejalía para ser el alcalde de Quito, él ya no es ni vicealcalde ni concejal, por tanto, a mi criterio, no debería ocupar ningún cargo. Y al respecto a través de su cuenta de Twitter, Santiago Guarderas indicó lo siguiente, somos respetuosos a la ley, esperamos que el tribunal contencioso electoral actúe frente a su dictamen unánime, con el cual determinó que el consejo metropolitano de Quito cumplió formalidades y procedimientos en la remoción del doctor Jorge Yunda. Además, en otra publicación dijo, mi compromiso con los quiteños se mantiene, que no se confunda prudencia con debilidad. Devolveremos a Quito su dignidad, respetando la legalidad y el debido proceso, y agregó, pido a la ciudadanía estar alerta con la confianza de que nuestra ciudad renacerá, saldrá triunfante como lo ha hecho a través de la historia. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y tenemos importantes recomendaciones para todos ustedes por sus cuarenta años a Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cemento Selva Alegre, cuarenta años, crecemos juntos. Y porque el trabajo duro te hace duro, llegó la nueva camioneta Changán Hunter, con motor dos punto cuatro turbo, doscientos cuatro caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, estamos ubicados en la avenida Loyal Faro y Gaspar de Villaruel, o en la avenida diez de agosto y Joaquín Auz, diagonal Alconadis, Changán, calidad sin rivales. Les contamos también que una SEM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial EC, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web triple W punto simbiosis industrial EC punto com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca, escríbenos a ventas arroba FM mundo punto com. Quédese con nosotros que ya regresamos con más información después de la siguiente pausa. Ya volvemos con Notimundo a la carta. De lunes a viernes desde las siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. En tu mundo, esta es la hora. Son las trece horas, con diecinue minutos. Seamos puntuales FM por sus cuarenta años. A Cemento Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas. Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad. Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos. Cumplimos cuarenta años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, cuarenta años, crecemos juntos. Unas en Ecuador, productos de calidad. Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, cero kilómetros, Hyundai i10, diez motos Honda y diez scooters eléctricos. Por cada cien dólares de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros. Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos. Depósitala y participa en los sorteos. Tu ahorros sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en triple W punto Banco del Austro punto com. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, triple W punto One Plus punto TV, canal catorce de Extreme, canal catorce de CNT, y canal catorce y quinientos catorce de claro TV, en noventa y ocho punto uno. Continuamos con Notimundo a la carta. Trece horas con veintidós minutos y es momento justamente de mantener un diálogo ahora mismo con Natalia Almeida. Ella es directora de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación para conocer sobre la estrategia Ecuador, emprendedor e innovador en cooperación con el gobierno nacional. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Muy buenas tardes Natalia, le saluda Carla Arcentales. Bueno, pues, es importante que usted nos cuente ahora mismo más detalles sobre este proyecto que se está realizando en alianza con el gobierno nacional. Se denomina Estrategia Ecuador Emprendedor e Innovador. Muy buenas tardes, cuéntenos los detalles. Buenas tardes, Carla, muchísimas gracias por el espacio para comentarles sobre el la estrategia que es lo que estamos lanzando el día de hoy. Desde la Alianza para Emprendimiento e Innovación, que es una red de actores públicos, privados, y académicos, es un hito muy importante, muy clave en el frente a una reactivación productiva, el poder lanzar esta estrategia que incluye los principales retos que tienen hoy por hoy emprendedores y también actores de acompañamiento a estos emprendedores en el país, y nosotros queremos justamente contarles desde los retos qué tipo de propuestas estamos construyendo o queremos construir junto al gobierno a partir de ahora. Es una estrategia que viene de un trabajo colaborativo y participativo de más de trescientos actores que nos han podido dar justamente esta lectura de cuáles son estos principales retos que están atravesando hoy por hoy, y a su vez, cuáles son esas best practices o mejores prácticas internacionales que podemos adoptarlas con apoyo de Naciones Unidas y otros organismos para poner en marcha en el país en base a países que tienen similitudes o que han tenido problemas similares y que justamente hoy las han evidenciado ya que han dado buenos resultados. Eso es la propuesta desde la vida. Ahora, me parece oportuno tocar el tema, usted habla de nuevos retos, y es que justamente el emprendimiento y la innovación son claves para reactivar la economía de nuestro país durante los próximos años. Yo pienso que de hecho el mercado ha cambiado muchísimo a raíz de la pandemia del COVID-19 y que ahora hay nuevos retos y nuevos mercados para los emprendedores. ¿Cómo ellos pueden tener apoyo justamente desde ustedes y desde el gobierno nacional? Nosotros, justamente como AEEI, te mencionaba que somos una red de actores públicos, privados y académicos. En conjunto, tenemos una batería de servicios, digámoslo así, que busca apoyar a los emprendedores a través de diferentes áreas. En cuanto a acceso a mercado o conexión con el mercado para que puedan justamente suplir demandas, que puedan también capacitarse a través de talleres, a través de cursos, de formación, y tener todas las diferentes habilidades, tanto blandas y duras que necesitan para enfrentarse a estos diferentes escenarios que te presenta el mundo y que hemos vivido todos juntos con la frente a la pandemia del COVID, que como tú mencionas, fue parte justamente de esta actualización que hicimos de los retos. Surgieron nuevas, tal vez nuevas oportunidades. ¿Cuáles son algunas de ellas? ¿Cuáles son algunos de estos nuevos retos? Sí, en cuanto a oportunidades de mejora y que algunos de los emprendimientos ya lo pudieron resolver o lo están resolviendo, es la adopción, por ejemplo, de tecnología o de herramientas digitales para promover sus negocios, para poder vender y hacer llegar sus productos a los consumidores que durante la pandemia o durante las cuarentenas que tuvimos no se ha podido salir de casa. Entonces, hubieron muchos de estos negocios que en un principio tuvieron justamente este reto nuevo de ¿por qué no estoy en redes sociales? Y lo pudieron justamente resolver sobre la marcha. Algunos de ellos incluso han vendido más de años anteriores por el uso de estas herramientas digitales. Otro de esta, de este aprovechamiento, digamos, de la tecnología ha sido también la llegada de los cursos que ahora se han podido masificar de cierta manera lo que antes en la cabeza de uno mismo tenían que ser encuentros presenciales o en ciertos lugares y que gente de otras provincias, de otras ciudades no podían hacerlo porque la mayoría de estos talleres, por decirlo así, o cursos se realizaban en Quito, en Guayaquil. Ahora, hoy por hoy, cualquier emprendedor puede acceder a ellos a través de las herramientas digitales. Entonces, son, por ejemplo, ejemplos justamente de que se ha logrado masificar estas herramientas y también se han logrado los emprendedores adaptar a frente a estos escenarios. Natalia, quiero que me quede claro, ¿Cuál es el grano de arena que aportará el gobierno en esta estrategia? ¿Cómo pues ayudará justamente a todos los emprendedores? Dentro de la de la estrategia hay varias áreas en las cuales queremos sumarnos con el gobierno. De hecho, nosotros queremos que esta estrategia sea un insumo a la agenda de competitividad del nuevo gobierno que está impulsando. Queremos que esto sea una base de apoyo hacia los emprendedores. ¿Cómo podríamos generar sinergias? Es el en cuanto al trabajo, por ejemplo, de desarrollo de la industria de capital de riesgo, la industria de capital semilla. Al unir esfuerzos se van a generar fondos que fácilmente pueden ser colocados a los emprendimientos en diferentes partes del país. Además, también queremos justamente trabajar en conjunto en la mejora del marco regulatorio, en proponer soluciones a la tramitología que existe, a las trabas que enfrentan los emprendedores tanto a nivel de gobierno central como a nivel de gobierno local. Financiamiento, como te mencioné, también en temas de acercamiento a la tecnología, a la innovación, adoptar la innovación, que existan maneras más fáciles de llegar a acuerdos entre los diferentes actores, universidad, empresa, gobierno, poder acceder a diferentes tecnologías de afuera, alianzas estratégicas con países que lo están haciendo en diferentes industrias como la agroindustria, en la exportación, en la logística, que podamos tener acceso directo a ese tipo de información, de conocimiento. Con esta estrategia, ¿cuántas plazas de trabajo se pretende generar? Nosotros tenemos como una meta que podamos alcanzar más de ochenta mil plazas de trabajo a lo largo de los siguientes diez años. Esta estrategia va a tener planes de acción de más o menos dos a tres años, los cuales van a poder ser cumplidos con mayor agilidad, con acciones concretas de cada uno de los actores que se van sumando. A la fecha, nosotros en estos ocho años de operación ya hemos logrado apoyar a más de catorce mil emprendedores a través de justamente acceso a mercado, a incrementar sus ventas, a generar fuentes de empleo. Entonces, la idea es que nosotros podamos, al menos en el tiempo que llevamos, podamos al menos duplicar ese esfuerzo que lo hemos logrado durante este tiempo que ya que ya hemos venido trabajando juntos. Seguramente, Natalia, muchas de las personas que ahora mismo nos están escuchando que son emprendedores y que necesitan también de la capacitación y el financiamiento para sacar adelante a su negocio. ¿Cómo podrían contactarse? ¿Cómo pueden entrar a esta estrategia que se está realizando en coordinación con el gobierno nacional? Nuestra página web, www.ai.es, tiene varias secciones. Una de esas secciones es de apoyo a los emprendedores, donde los emprendedores pueden registrar sus productos o sus servicios para que entren en un proceso de canalización y asesoría, por un lado. Por otro lado, además, en nuestra misma web, slash estrategia, van a encontrar el documento de la estrategia que incluye, qué tipo de retos vamos a abordar y qué tipo de propuestas queremos trabajar en conjunto con los diferentes actores públicos, privados, academia, ciudadanía, multilaterales, en general, todos los actores que se quieran sumar para que estas propuestas puedan ser aterrizadas, implementadas, y tengan resultados reales. Perfecto, Natalia, le agradecemos mucho por su participación y por la información que acaba de brindarnos en este espacio informativo, sin duda es información oportuna y necesaria para sacar adelante a la economía de nuestro país. Muchísimas gracias a ti, Carly, y a FM Mundo por el espacio. Que tenga una excelente jornada. Trece horas con treinta y un minutos, esto es Notimundo a la carta, siempre bien informados. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. En estas vacaciones aún tienes mucho tiempo. Ecuador por descubrir, por eso con tus tarjetas Banco Pichincha podrás participar por la devolución del diez por ciento de tus consumos en esta temporada. Además, obtienes cincuenta por ciento de descuento en hospedaje, más dos cocteles signature gratis en Mashpee Lodge. Tarjetas Banco Pichincha aplican restricciones. Y una SEM Ecuador presenta simbiosis industrial S, una herramienta digital que recopilará información libre y voluntaria sobre residuos no peligrosos que generan las industrias para conseguir su aprovechamiento en otras cadenas productivas y fomentar así la economía circular. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Cambia el chip y piensa en grande FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas arroba FM mundo punto com o a nuestro WhatsApp al cero nueve nueve cero cero tres ocho mil. Vamos ahora mismo a hacer una breve pausa, pero regresamos con más información, dialogaremos con María de Carmen Maldonado, presidenta del consejo de la judicatura. ya volvemos con Notimundo a la carta. Con el auspicio de. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable. Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino. Hola, ¿Qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. La delegación ecuatoriana de marcha se prepara para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Glenda Morejón, de veintiún años, competirá en los veinte kilómetros, mientras que Andrés Chocho, de treinta y siete, lo hará en los cincuenta kilómetros. En total, Ecuador tendrán nueve marchistas. Los primeros en competir mañana serán los representantes de los veinte kilómetros marcha varones, Daniel Pintado, David Hurtado y Jordi Jiménez. En el caso de Pintado registra la mejor marca en la distancia con una hora, veinte minutos y quince segundos, conseguida en el Gran Premio Internacional Cantones de la Coruña en junio pasado. Morejón, por su parte, ha sido campeona mundial sub dieciocho en dos mil diecisiete y tres veces campeona sudamericana. A estos deportistas se suban Paola Pérez, de treinta y un años, quien participará en sus terceros Juegos Olímpicos. Los de Tokio son los primeros Juegos Olímpicos en los que Ecuador participa con equipos completos en marcha, pues en los veinte kilómetros damas, además de Morejón y Pérez, también lo hará Carla Jaramillo. En los cincuenta kilómetros, junto a Chocho, participarán Jonathan Amores y Claudio Villanueva, que en dos mil doce se clasificó por España, aunque finalmente no pudo debutar por lesión, y en los Juegos Olímpicos de Río dos mil dieciséis, retornó a su país de origen Ecuador. Hasta aquí, el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de. Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena, dócil de información, y estupenda música. Todos los días de siete a nueve, prendemos la mañana. Hola mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Inicio del espacio publicitario. Ey, tú, sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio, y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram, y TikTok como arroba desalineados EC. Además, visita nuestro sitio web, triple doble B desalineados punto com. Súmate a la comunicación responsable, bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa. Este miércoles, un nuevo tributo, el pícaro resto grill. Ven a cenar y a disfrutar los grandes éxitos de Alejandro Fernández. Ven a tu amor, amar corazón. Las mejores canciones de El Potrillo, interpretadas por Paul Carrera. Será una noche inolvidable. Te lo dije cantando. Reserva tu mesa ya al WhatsApp cero nueve nueve cero siete cuatro cero 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 y pícaro punto ese. Nos encontramos en Cristo Valgandotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida. Por sus cuarenta años, a Cemento Selva Alegre, le decimos gracias. Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas. Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad. Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos. Cumplimos cuarenta años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, cuarenta años, crecemos juntos. Unas en Ecuador, productos de calidad. Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok, doble cabina, cero kilómetros. Un Hyundai I-10, diez motos Honda y diez scooters eléctricos. Por cada cien dólares de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorro. Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos. Depósitala y participe en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com. FM Mundo, la radio de las noticias. Fin del espacio publicitario. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias. La administración general de aduanas de China suspendió este miércoles temporalmente las importaciones de los productos de dos empresas ecuatorianas tras detectar mediante pruebas de ácido nucleico restos de covid diecinueve en los paquetes de sus productos congelados. Según las aduanas chinas, los inconvenientes se encontraron en cuatro muestras de tres lotes de camarones congelados procedentes de Ecuador por las empresas ProExpo, procesadora y exportadora de mariscos S.A. y expalsa, exportadora de alimentos S.A. Como medida preventiva, las autoridades no aceptarán las solicitudes de exportación de estas empresas durante una y dos semanas respectivamente. Y la Contraloría General del Estado detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos médicos por diecisiete millones quinientos ocho mil quinientos setenta y ocho dólares que realizó el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líes entre enero de dos mil dieciocho y julio de dos mil veinte bajo la figura de convenio de pago. Según una auditoría realizada, las compras se eludieron sin justificación sobre los procesos reguladores estipulados en la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se efectuaron con precios referenciales superiores a los del mercado de distribuidores no autorizados. La figura de convenio de pago en contratación pública se utiliza para cumplir con obligaciones imprevistas que requieren respuestas institucionales urgentes en circunstancias que impiden el desarrollo de las bases de contratación señaladas en la ley. Y a través del decreto ejecutivo ciento cuarenta y cuatro, el presidente Guillermo Lazo oficializó este martes la designación del ex dirigente social cristiano Pascual del CIOPO como el nuevo embajador de Ecuador en España. La nominación del CIOPO pues se da luego de alrededor de dos meses de gestiones para obtener el beneplácito de las autoridades españolas. En el objetivo de Lenín Moreno de en el en el gobierno de Lenín Moreno esta representación de Ecuador en el exterior también fue liderada por un embajador que era parte de la cuota política del exmandatario y no un embajador de carrera diplomática. El último embajador de Ecuador en España fue Cristóbal Roldán, padre del ex secretario general de gabinete del gobierno de Moreno, Juan Sebastián Roldán, denunciado por supuesto acoso por parte de una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que también fue parte de la representación en España. Y cambiamos de tema para contarles que la madrugada de este miércoles la Policía Nacional realizó un operativo para detectar armas u otros objetos prohibidos en el interior del centro de rehabilitación social El Rodeo en Puerto Viejo. En la intervención agentes decomisaron veintiocho armas cortopunzantes, dos armas de fuego tipo revólver, tres municiones calibre treinta y ocho milímetros, y veintidós teléfonos celulares. Los controles buscan prevenir incidentes como los suscitados en otras cárceles del país. Actualmente, el sistema carcelario se mantiene en emergencia por los últimos amotinamientos entre bandas suscitados en la penitenciaría de litoral en Guayaquil, y también en 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 la Sierra Centro Norte, en Cotopaxi, en la de la Tacunca. Pese a dicha declaratoria en la prisión del puerto principal, la madrugada de este martes, un reo se fugó subiendo por una plantación de banano para evadir seguridad desde el centro. Asimismo, en otro enfrentamiento, dos reos murieron el pasado fin de semana. En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo. En las noticias del mundo, el jefe de la Organización Mundial de la Salud pidió este miércoles una moratoria de las dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid diecinueve para ponerlas a disposición de los países que solo inmunizaron a una pequeña parte de la población. Necesitamos cambiar las cosas urgentemente para que la mayoría de vacunas dejen de ir a los países ricos y vayan a los países pobres, declaró en Ginebra a Tedros Adhanom, al mismo tiempo que señaló que la moratoria tendría que durar al menos hasta finales de septiembre. Además, denunció que desde hace meses la desigualdad ha hecho que se haya aplicado una dosis de vacuna por cada cien personas en los países pobres. Y este miércoles la opositora Alianza a Ciudadanos por la Libertad denunció el arresto e inhabilitación de su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, la ex reina de belleza Berenice Quesada, en medio de una ola de detecciones cuando faltan tres meses para los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección. Quesada fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañada por la policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria, en inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular. La joven de veintisiete años que fue Miss Nicaragua en dos mil diecisiete y cuya candidatura había sido inscrita de manera oficial el pasado lunes, se encuentra actualmente en su casa con custodia policial. Y nos trasladamos ahora mismo a Francia, en donde el presidente Manuel Macron enfrenta críticas por su política de vacunación que ha protagonizado manifestaciones multitudinarias en los últimos sábados. Ante esto dijo que no cederá a su violencia radical. En una entrevista, Macron criticó también a quienes afirman que Francia está bajo una dictadura y dijo que su actitud es una amenaza para la democracia porque confunden todo, agregó. Les invito a mirar las manifestaciones en países que han dejado de ser estados de derecho. Creo que provocan un desorden permanente porque contestan la exigencia, la existencia del orden republicano. Israel realizó un veloz proceso de vacunación y retornó a casi la normalidad. Está imponiéndose un nuevo plan de restricciones para frenar el continuo aumento de contagios de covid diecinueve atribuidos a la variante delta y no descarta un nuevo confinamiento si la morbilidad sigue en alza. El gabinete de coronavirus aprobó algunas medidas restrictivas para enfrentar la curva ascendente de infecciones que entrarán en vigor este domingo como el uso obligatorio de mascarillas en reuniones al aire libre de más de cien personas o la reducción del trabajo presencial al cincuenta por ciento en el sector público además de alentar a las empresas privadas a realizar lo mismo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. trece horas con cuarenta y cuatro minutos y es momento de mantener un diálogo con María del Carmen Maldonado ella es presidenta del consejo de la judicatura y conversaremos con ella con de dos temas muy importantes el lanzamiento de una herramienta digital denominada femicidios S y también sobre los sumarios a funcionarios judiciales del consejo de la judicatura en el caso Yondán. La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. excelente tarde doctora Maldonado gracias por acompañarnos en este espacio informativo pues si bien es cierto el día de hoy fue el lanzamiento de un instrumento denominado femicidio CC es una plataforma digital que busca aportar al fortalecimiento de la transparencia y de la justicia en los casos de femicidio en nuestro país. Buenos días o cuéntenos un poco más justamente de qué se trata esta plataforma y cómo beneficia a nuestro país. Muy buenos días Carla y buenos días a todos quienes nos escuchan. Es muy importante este día hemos determinado un hito un hito histórico que por primera vez una institución del estado da un paso hacia adelante en materia de información y de transparencia de la información en casos de femicidios y muertes violentas. Así se denomina nuestra herramienta femicidios punto ese y esto nos permite que cualquier ciudadano desde cualquier punto del planeta pueda ingresar en nuestro micrositio de justicia en la página web institucional y pueda acceder a información fundamental en materia de femicidios y muertes violentas. No puede ser que en lo que va del año tendremos alrededor de cincuenta personas que han muerto a causa de sus parejas, sus exparejas, en situaciones de violencia, de agresividad, en situaciones de doliente, agresión y muerte. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país, estamos comprometidas con luchar en contra de la violencia hacia la mujer desde el día uno de nuestra gestión, además como primera mujer presidenta del consejo de la judicatura llegó este compromiso y lo hemos plasmado dentro de nuestro cuarto eje de acción y estamos trabajando y hemos trabajado durante nueve meses en esta herramienta, a los nueve meses podemos ver ya a la luz este sueño que fue y aprobado por el pleno del organismo mediante resolución ciento veintisiete veinte veinte precisamente al conmemorarse un año más de el día de la no violencia contra la mujer en noviembre del año anterior. Ahora de esta manera estamos ofreciendo al país mucho más que discursos, acciones. Perfecto, ahora los datos que ustedes han obtenido son desagregados también del aporte de la sociedad civil. ¿Quiénes no más han participado para alimentar de información a este portal? Muchísimos movimientos de mujeres, estamos trabajando de la mano con ellos, como la coordinadora política, entre otras, también tenemos la coordinadora de de movimientos afro, de movimientos de de pueblos, es decir, nosotros estamos con muchos movimientos de mujeres, está con nosotros también, este, otras organizaciones como Surcuna, etcétera, que también están atendiendo temas de violencia, niñas, niños, adolescentes, y mujeres, pero además, también estamos trabajando con las instituciones, con el Ministerio de Gobierno, con la Secretaría de Derechos Humanos, lo venimos trabajando en este gobierno, en el gobierno anterior, porque así está diseñada la constitución, nuestro periodo es, alcanza a varios periodos presidenciales, a dos periodos presidenciales, por lo menos. Entonces, hemos venido trabajando con ellos, y también, es muy importante aquí, la participación de organismos internacionales que también nos están brindando su apoyo. El evento de hoy se desarrolló con la cooperación española, y estamos también planificando nuestro registro único de violencia con la Unión Europea, con quien también hemos trabajado, y el día de hoy nos han acompañado la señora ministra de gobierno, la abogada Alexandra Vela, y también estuvo allí el embajador de la Unión Europea en el Ecuador, así como la teniente, la general Tania Varela, que es también la primera mujer comandante general, y que está haciendo un trabajo sumamente importante en lo que es su especialidad, que es precisamente violencia de género. Ahora, por ejemplo, las personas que son víctimas de algún femicidio, ¿Pueden ingresar tal vez algún tipo de requerimiento o ayuda a través de de femicidio CC, en el caso de ser víctimas? Femicidio CC nos sirve para para saber muchas cosas, porque tenemos, por ejemplo, la información desagregada en cinco apartados. El primero, víctimas de femicidio, y otras formas de muertes violentas, donde están muchísimas, secuestro con muerte, robo con muerte, etcétera. Dos, la caracterización de las víctimas. Podemos ver en el en la página, podemos ver si la víctima es menor de edad o no, es decir, la edad de la víctima, si ha estado en estado de gestación o no, si ha sido víctima antes de de agresiones, si sufre algún tipo de discapacidad, si es madre y está dejando, por lo tanto, niños en la orfandad, por eso es que este esta data es tan importante para seguir estableciendo las políticas públicas. En cuanto a la caracterización del agresor, también nosotros tenemos lo que ya sabemos, lo que desgraciadamente ya sabemos, el agresor de una víctima de femicidio es su pareja o su expareja, generalmente, en la gran mayoría de los casos. El agresor de de las niñas, niños, adolescentes, está dentro de casa, suele ser su padrastro, su tío, su cuñado, etcétera. Aquí recalcamos durante el evento, mi querida Carla, un caso terrible, terrible, en la operación querubín, que hizo la fiscalía con el gran trabajo de la Policía Nacional, en ese operativo se detecta, entre otras muchísimas cosas, este que una víctima de violación fue violada por su cuñado. La niña tiene hoy trece años y está de siete meses de embarazo. Esas cosas no nos pueden seguir sucediendo, no puede seguir sucediendo que un servidor judicial sea quien está procesado por violación incestuosa, por haber violado a su propia hija, quien además padece de discapacidad mental y física. Entonces estaríamos hablando. Era funcionario judicial, pero ya lo destituimos. Doctora, estaríamos hablando entonces de que en este portal las personas pueden acceder sobre cifras, estadísticas, y de cierta manera información sobre todo lo que compete a los homicidios, pero no es justamente un lugar para que las personas puedan pedir ayuda o puedan escribir a través de un correo electrónico y reciban asesoría. Bueno, para que las personas puedan pedir ayuda, ya llevamos Carla implementado con nuestra nuestra módulo virtual de medidas de protección. Este módulo virtual allí sí, allí sí, cualquier persona víctima de violencia tiene que ir, y ya no solamente a las autoridades judiciales, sino también a las autoridades administrativas. El día de hoy, justamente durante el evento, le hemos comentado a la señora ministra, que las autoridades administrativas, tenientes políticos, comisarios, intendentes, ya son facultados por ley, y ya están capacitados por el Consejo de la Judicatura para ser los receptores de las medidas de protección, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, cuando apenas lo implementamos en noviembre veinte veinte, tenemos unas cifras realmente alentadoras. Más de dos mil quinientas medidas de protección, es decir, más de dos mil quinientas mujeres y vidas de mujeres hemos salvado desde el consejo de la judicatura. Doctora, creo que es importante también tocar el tema que compete a la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo avanza hasta el momento el proceso administrativo en contra de los seis servidores judiciales vinculados a las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda? Carla, solo le ruego me dispense unos segundos porque es muy importante que la ciudadanía conozca además otra de las facultades maravillosas que tiene esta herramienta y es que nunca más habrá desconocimiento de lo que hacen los operadores de justicia en estos procesos de femicidios y muertes violentas puesto que la herramienta y su principal funcionalidad es dar transparencia. Sabremos exactamente quién no ha despachado, dónde está quedado el proceso, quién ha suspendido y ha dilatado audiencias, cuál es el juzgador y cuántas veces ha suspendido una audiencia, qué es lo que está pasando con los tiempos de fiscalía, de indagación previa, de cuándo se ha señalado una audiencia de juzgamiento o formulación de cargos, por ejemplo, es decir, la transparencia para nuestras mujeres, para que todos podamos saber en qué estado están los procesos y no sea, no sea un arma de silencio por parte de los operadores de justicia. Ahora ya este silencio está roto porque cualquier persona puede entrar a la página y ver en qué estado está el proceso, cualquier proceso. Perfecto. Sin ninguna, sin ningún secreto. Gracias. Y con respecto a lo que usted me ha dicho, igual, en la misma línea de transparencia, recordemos que esta presidenta suspendió a todos los servidores involucrados en estas presuntas irregularidades, esta medida de suspensión la dicté el ocho de julio y es una medida de competencia exclusiva de la presidenta de la del consejo de la judicatura. Estamos trabajando, estamos haciendo las cosas, el reglamento y la ley nos dan plazos y términos para estos dos procesos disciplinarios que constituyen tanto la investigación cuanto los sumarios. El día domingo el pleno del organismo dispuso a la apertura inmediata de los sumarios administrativos una vez que se han recabado ciertos elementos. Las investigaciones no están cerradas, las investigaciones continúan y paralelamente hemos ya abierto los sumarios de las personas identificadas fruto de las investigaciones, por eso la investigación es tan importante, porque se puede establecer incluso un nivel de participación en esas infracciones disciplinarias. Lo que quiero decirle Carla y quiero decir a nuestros amigos que nos están escuchando es que el consejo de la judicatura está cumpliendo a cabalidad con su rol, tanto en la prestación de servicio como el primer tema que tocamos con la herramienta Femicidio CC, cuanto también su rol de órgano disciplinario. Hemos destituido más de ciento cincuenta servidores desde que llegamos a esta institución. Doctora, en una entrevista anterior a este espacio informativo a FM Mundo, usted mencionó que en el caso de Jorge Yunda, no había sido vulnerado el sistema para el sorteo, pero han sorprendido las declaraciones de Gabriela Beltrán, ella es auxiliar de Ventanilla de la Unidad Mariscal, que menciona que su clave, su usuario, fueron obtenidos de manera irregular y que incluso su firma fue falsificada para ingresar la causa, porque a la misma hora que justamente fue ingresada, ella se encontraba en otro punto. ¿Qué pasa al respecto también del sistema? ¿Qué pasa con estas declaraciones de Gabriela Beltrán que sin duda también preocupan y que en estos momentos se encuentran también en investigación? Exacto, es como usted ha dicho, nos encontramos en investigación, es decir, ese que usted ha comentado es el criterio de una servidora. Nosotros nos encontramos en investigación y vale decir que el Consejo de la Judicatura respecto a este caso, su presidenta, suspendió a los seis servidores, el pleno, el organismo, ordenó el inicio de las investigaciones y ahora el inicio de los sumarios. Y muy importante, el señor director general presentó una denuncia y estamos trabajando con la fiscalía para dar con todos los detalles de este presunto ilícito. Ahora, precisamente, ¿Cómo ustedes van a enfrentar las redes organizadas que comentan ilegalidades dentro de la función judicial de nuestro país? Nos estamos dando cuenta de que de cierta manera, pues, el sistema podría ser vulnerable, tal vez está buscando la manera de fortalecer aquello de que los jueces tengan más capacitaciones de realizarles evaluaciones a largo plazo, porque sin duda yo creo que esto es lo que más sorprende sobre la sentencia de Jorge Yunda, la causal de los jueces. El Consejo de la Judicatura en el comunicado del día domingo ha anunciado el inicio del proceso de evaluación a cortes provinciales y tribunales contenciosos. Ese es un anuncio que hemos hecho al país, sin embargo, hay muchas cosas muy importantes que hemos hecho también en este tema. Más de cinco de instituciones, de funcionarios de Guayas y Manaví se han dado en nuestra gestión precisamente por esta manipulación de el tema de sorteos. También en el año veinte, veinte, en febrero de veinte, veinte, el Consejo de la Judicatura presenta una denuncia ante la fiscalía sobre presuntas irregularidades en los sorteos en Guayas. A razón de esta denuncia de febrero de veinte, veinte, la fiscalía en junio de veinte, veintiuno, realiza el acto urgente con el allanamiento respectivo. Estamos trabajando, y estamos trabajando en acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional, es decir, nosotros, cuando usted me pregunta qué estamos haciendo, estamos activando el tema disciplinario, pero también el disciplinario con las destituciones que le menciono en Maraví Guayas, con las denuncias que hemos puesto, activamos el ámbito jurisdiccional o judicial, judicializamos esta situación, y además en el ámbito administrativo, como ustedes conocen y lo anunciamos, estamos trabajando en una auditoría de los sorteos a nivel nacional, y ya contamos con la metodología, y ya las provincias están trabajando, y en el ámbito también disciplinario, pues estas suspensiones por parte de la presidenta del Consejo de la Judicatura, es decir, estamos abarcando todos los ámbitos dentro de las competencias que nos da la ley. Ahora, bueno, usted ha mencionado que ya tienen cuarenta y ocho horas para que se inicien los sumarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados al caso de Jorge Yunda, ¿Cuándo se espera ya tener una respuesta al respecto? Bueno, el reglamento nos da plazos muy muy largos para poder llevar a cabo los sumarios, sin embargo, nosotros no vamos a acoger esos plazos, y lo estamos haciendo con prioridad. Exacto, estamos hablando de la principal, justamente, autoridad de la capital, la ciudadanía merece respuestas al respecto. Así es, sin embargo, las respuestas no solamente las del Consejo de la Judicatura, mi querida Carla, y en esto quiero ser la Corte Constitucional, también estamos esperando que se pronuncie. A ver, sí, sin embargo, cada juez es responsable de sus fallos, los fallos se emiten en nombre del pueblo soberano, y cada juez es responsable de sus fallos, ese es el principio de independencia judicial. Principio de independencia judicial que nosotros lo defendemos desde el Consejo de la Judicatura, y que los señores jueces también son muy celosos, guardianes de ese principio, y es lo que corresponde, sin embargo, parte del principio, es la responsabilidad de que los fallos que se emiten son responsabilidad de cada juez, no del Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura respeta este principio, por lo tanto, nosotros ni interferimos ni insinuamos las decisiones judiciales. Entonces, aquí, si se quiere regresar a ver a alguien, tiene que ser a, si hubiese alguna, algún error, alguna, algún error inexcusable, alguna manifiesta negligencia, lo tiene que calificar la Corte Constitucional, puesto que por sentencia de la propia Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura no puede iniciar de oficio, es decir, por iniciativa propia. Tenemos que esperar dos condiciones en caso de que se evidencie un error inexcusable, una manifiesta negligencia, un dolor. La primera condición, una denuncia, y la segunda condición, una declaratoria jurisdiccional previa, que en este caso le corresponde dar a los jueces de la Corte Constitucional. Allí, entonces, y solo entonces, por disposición de la sentencia tres diecinueve CN de la Corte Constitucional, y las correspondientes reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, recién el Consejo de la Judicatura puede activarse cuando hay una presunta manifiesta negligencia, error inexcusable, o don. Doctora, estaremos pendientes, sin duda, de qué sucede en esta investigación, de por qué se ingresó esta causa, cómo fue el sorteo de los jueces, que es una pregunta que nos hacemos toda la ciudadanía. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo, que tenga una excelente jornada. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buena tarde. Catorce horas con un minuto, y aquí finalizamos este espacio informativo. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Yo soy Carla Arcentales, y los invito a continuar en sintonía de FM Mundo, la noventa y ocho punto uno. Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo noventa y ocho punto uno presentó Notimundo a la carta. Sesenta minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El